En un muselazo llorando Un preso triste lloraba Porque deja abandonado A su esposa y a sus hijos En un nace en la solitaria Un preso triste lloraba Porque deja abandonado Y esa esposa y a sus hijos Así es Florencio Sánchez Preso Por robar mujer ajena Un abogado le preguntan Que delito ha cometido Uno llevaba a mi esposa Es por eso que he condenado Música Un abogado le preguntan Que delito ha cometido Yo no le contestaban He matado a ella ya copia Música En un nace en la solitaria Un preso triste lloraba Porque deja abandonado Porque deja abandonado A su esposa y a sus hijos Tengo una planta de apas Música 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 Música